...que tiene este título, espléndido, como quien dice, adiós a lo perdido. Siendo el único presentador, me permití redactar un texto un poquito más largo de los que suelo hacer, pero no nos asusten, tanto como para no dedicarnos a lo que en realidad venimos aquí, que es escuchar la espléndida poesía de nuestro amigo Ramón. El título lo he titulado Nostalgia del Recuerdo. La poesía es refractaria a las definiciones categóricas. Hay frases que ensayan con tenerla entera y cuya apariencia de verdades axiomáticas se desvanece apenas las dejamos reposar. Una de ellas me corteza desde hace varios años, tantos que, de manera sin duda conveniente, dice, he decidido olvidar la identidad de su autor o presentarla, astucias del distraído, como fruto de mi erudoso ingenio. La frase dice, la poesía es memoria pasada por la imaginación. Estas palabras, que algunos poetas suscribirían con entusiasmo, me han abordado con insistencia durante la lectura del más reciente libro de Ramón Cote, bautizado con un verso memorable de Eliseo Diel, como quien dice, adiós a lo perdido. En todo título asoma un ideal publicitario, lo que facilita la propagación de aquellos que nos escamotean los prodigios que anuncian. Esto es más visible cuando se trata de algún préstamo tomado de un autor excepcional. Pero al concluir la lectura de la obra que hoy comentamos, tuve la certidumbre de que Ramón se apropió del endecasílabo de Eliseo con todo derecho, o mejor aún, con plenos poderes, pues el ánimo que alienta en él, entrañable y melancólico, se desdobla en estas páginas con hondura, con insondable sencillez. En ella se percibe como cualidad cardinal esa gravitación de la memoria que Eugenio Montejo reconoce en la poesía de Constantino Cavallo. Por encima de cualquier gesto meramente literario, la exploración del pasado se traduce aquí en un correlato casi físico de sensaciones y conmociones inherentes a la pasión de recordar. No envalde el autor elegido como epígrafe las conocidas palabras de Rilke, en tanto no recojas lo que tú mismo arrojaste, todo será destreza y botín sin importancia. Ramón se vale de estos versos para decirnos y decirse a sí mismo que toda astucia retórica es prescindible si lo que se persigue es adentrarse en lo vivido, no para constatar las predicciones de la historia, sino para restablecer la postergada dialéctica del hoy y del ayer. Hay una insistente alusión al pasado en esta poesía y hay de manera simultánea la tentativa de restaurarlo como presencia. Enamorado de lo que ha quedado atrás, que es como amar lo que no se tiene, el autor lucha por traerlo a la página. En ese intento, su ánimo fluctúa entre la angustia y la felicidad, porque más que hacer la crónica de ciertos momentos memorables, le interesa escrutar la condición de semilla, de cosa originaria que anida en ellos. De esa condición misteriosa nace la angustia y, en la sola ambición de precisar lo entrevisto, echa raíces la felicidad. En el poema, el recuerdo trasciende la sola evocación del ayer y se transforma en la pesquisa del momento originario que anida en ellos, indeterminado y al mismo tiempo esencial. Nada más próximo a la melancolía que esta especie de acecho en la bruma, que sin embargo le demanda a quien lo ejerce una gran claridad, un acto de conciencia. La poesía desemboca entonces en la práctica de una libertad, la de volver atrás para indagar en su propio punto de partida. La melancolía, sostiene María Zambrano, borra la angustia. El poeta no vive propiamente en la angustia, sino en la melancolía. En la exploración del pasado late un germen de independencia y creatividad. Ramón Cote ha sabido reconocerlo y ayudarlo. Somos tiempo y la certeza de perderlo. Pero ese tiempo es otro cuando se ha comprendido que en cada hombre se forja y se ilumina el transcurrir de todas las cosas. Porque en esa perspectiva, el horizonte de los seres humanos, huéspedes y testigos privilegiados del devenir cósmico, no tiene fin. Bien, esto, nos dice de nuevo Zambrano, el que las cosas del tiempo se iluminen ahí donde se fraguan, en la condición humana misma, es el punto de inflexión para el nacimiento del presente. No hay duda de que en la obra de Ramón respira esa conciencia. Gracias a ella, el recuerdo pobre en su poesía, la fuerza inaugural de lo que vive haciéndose. Atentos a esos instantes de ruptura con los automatismos cotidianos que todo pasado resguarda, sus poemas hurgan en lo vivido para que la presencia florezca. Un personaje recurrente de este libro es el poeta testigo. La voz lírica proviene a menudo de este raro espectador que, sin abandonar el rincón de su escritorio y asomado a la pequeña ventana contigua, se desplaza por las distintas dimensiones del tiempo. Es un viajero inmóvil este pisgón empedernido. Junto con los seres y las cosas que frente a él devienen, se mueve hacia el pasado y el futuro, al tiempo que intenta registrar el presente vertiginoso de todo lo que mira. En sentido estricto, él mismo encarna el presente. Es el eje invisible en torno al cual se mueve, como alrededor de un dios ambiguo, lo que ha de ser, lo que es y lo que fue. Cito. A las dos de la mañana de un sábado cualquiera, este es el escenario. Primero se escucha un sonido similar al de la lluvia acercarse desde lejos. Luego, la luz decidida, rasante, y después su repentina desaparición. Al verlos pasar así, decido que los que aparecen por la izquierda viajan hacia el pasado y los que van en dirección contraria se dirigen al futuro. Observo desde mi ventana oscura la noche y soy los que se van y también los que vienen. Soy ellos y soy yo y soy el presente, el testigo de su fugacidad. El mundo afuera está en movimiento y como un púo muevo el cuello para mirar oculto lo que sucede en ambas direcciones. Hasta ahí la cita. El paisaje de fondo es la ciudad. Las urbes posmodernas se han vuelto parte de nuestros rituales de la diosa. No hace tanto, las ciudades fueron el lugar de nuestros fervores progresistas. Hoy son espacios que constatan la propensión al desvanecimiento de toda fábrica humana. Para Ramón la ciudad, amada y renunciable, como esas mujeres que han sido compañeras y cómplices de toda la vida, es también el espejo de nuestras claudicaciones y nuestro encogido rol de ciudadanos. Las monedas que al final de cada día sacamos de nuestros bolsillos y que solemos acomodar con singular esmero sobre algún mueble son la constancia triste de un intercambio desigual, el de nuestras vidas por unas mercancías a menudo excusables. No obstante, la ciudad todavía es capaz de ofrecernos a la vuelta de alguna esquina imprevista la oportunidad del paso. Y esta simple posibilidad alcanza para que unos cuantos planeas tardíos recorran esperanzados el largo laberinto de sus calles. Una buena porción del arte contemporáneo echa raíces en la necesidad de refundar la ciudad sobre el enorme baldío dejado por aquella que alguna vez operó como centro espiritual de creadores, filósofos y estadistas. ¿Será posible reinventar los mitos y tradiciones que sean su fundamento? No lo sabemos. Por lo pronto, las ciudades que nos ha tocado vivir favorecen el surgimiento de un arte que habla de discordia y desarraigo. A cientos de unas maneras inéditas de sentir, imaginar y crear formas, el arte que alientan surge de una carencia, pero también del deseo de engendrar una visión capaz de llenar. En ese empeño se inscriben muchos poemas de este libro. Uno de ellos, el que se titula Cuando decidí que esta ciudad fuera mi ciudad, perdón, nos regala esta conmovedora declaración de amor y de compasión por una ciudad que el poeta se empeña en rescatar de las defecciones de la memoria. Cito. Uno se va enamorando con resignación de sus montes y de su milagrosa luz metálica de un martes a mediodía. Y poco a poco se comprende que su desorden y sus basuras, sus escombros en las calles y sus diarias demoliciones se van pareciendo al propio corazón. ¿Cuánto nos parecemos a las ciudades que amamos y cuánto nos vamos pareciendo a las ciudades que perdimos? Se ha dicho que toda poesía arraiga en un secreto deseo de volver a un punto de partida que puede adoptar formas diversas, edén, patria, marca o ciudad. Sea cual sea el nombre de ese mítico umbral, el poeta no quiere asumir su pérdida como inalterable y su búsqueda está punteada por un continuo afán de reparación. Pero no aspira el poeta a salvarse solo. Su destierro es también el de la tribu y su ambición es la de aquel para quien ser sí mismo no tiene sentido. Si no puede comunicarlo, el proyecto de reparación se desvanece. Por eso la poesía no es, en sentido estricto, una tentativa individual. Es un empeño colectivo cifrado en una voz mediadora. No es a sí mismo a quien el poeta busca, sino a todos y a cada uno. De ahí su imposibilidad de asumir una identidad. Esa condición que una visión del mundo muy excedida presume como cualidad definitoria del hombre. Al reflexionar sobre la seguridad y el aplomo visibles en los rostros de sus contemporáneos y, claro está, ausentes en el suyo, Ramón se adentra en este asunto, el de la presunta identidad con voz fingida de preocupación. Pero esa voz apenas disimula un sarcasmo en el que a su vez asoma un sentimiento de orgullo, de triunfo final. Con expresión de perro perdido en la autopista, reclama una máscara que pueda dotarlo de algo semejante a una identidad. reclamo irónico. Hace mucho, lo sabe a conciencia el autor que vive de voces y máscaras diversas. En este libro nos convida una muestra significativa de su repertorio. Hay rasgos en estas páginas, sin embargo, que le otorgan unidad a las múltiples voces del poeta. Entre ellas, uno que, lejos de presentarse como un mero gesto de estilo, parece emerger de una necesidad apremiante. Me refiero al registro puntual de lugares, fechas, estaciones y climas. Se trata de una característica representativa de esta poesía, no sólo porque la distingue de cierto gusto bastante generalizado por la indeterminación, sino porque confirma la voluntad del poeta de revelar los detalles espaciotemporales que han rodeado sus verdades profundas. Esos detalles dan fe de que el poema ocurre en momentos y bajo condiciones que son de este mundo. Hay un clima y una luz distintivos en la multitud de imágenes que conforman la imagen imborrable de una vida. La novedad de la lluvia irradia entera cuando el sentimiento que siempre es fecundo la ilumina. Cito, Recuerdo que llovía cuando nos despedimos, cuando nos dijimos adiós por última vez, porque siempre hay una primera vez en la última vez. Bajo el sol de cada día todas las cosas son primeras cosas. Nacida de la pluma de Roberto Juarrós, esta divisa parece atravesar los poemas en prosa de Árbol en Cuatro Tiempos, la tercera sección de este libro. Aquí el autor nos transporta a un territorio fabuloso y al mismo tiempo familiar. El encuentro con una luz no usada junto con la sensación de estar ante uno de esos instantes genésicos que postuló Ungaretti nos permiten adentrarnos en él con el asombro de quien ha vuelto a las provincias de la infancia y le he dado mirarlas por unos momentos con los ojos y el ánimo del niño que fue. Son textos que se ordenan a partir de una metáfora seminal cuyos términos de semejanza y de identidad son una bandada de garzas y un árbol. Las garzas al descender al árbol por la tarde dibujan y prefiguran la copa que habrá de acogerlas y el árbol se inquieta ondea parece abolir su fijeza como poseído por un remoto impulso de traslación. Luego bajo el amparo de la noche garzas y árbol se fusionan en un rumor de hojas plumas y pájaros en seco. Hay en estas prosas una extraordinaria perdón condensación tan radical que por momentos contrasta con la andadura mucho más relajada de los poemas en verso. De forma que podría parecernos paradójica Ramón tiende a ser más prolijo y narrativo en los textos versificados como si la prosa le demandara un empleo más justo del lenguaje un trazo más firme sin titubeos. En estas prosas poéticas en cambio propone una tensión distinta es por eso sin duda que en ellas resuena un espíritu epifánico el eco de una verdad revelada cuyo detonador lejos de ser religioso es a todas luces lingüístico. Esa verdad es en este caso el de una presencia que se fuga la del árbol y su réplica instantánea en el vuelo ideográfico de las gasas. No es común en los tiempos que corren esta visión del mundo como experiencia inmersa en la totalidad del tiempo. El predominio del mercado ha producido sociedades ahoristas en el sentido de la obra incapaces de sustentar los lazos con el pasado y el futuro. De forma otra vez paradójica o quizá como consecuencia de dicha incapacidad ese ahora tan encumbrado se ha convertido en una bruma en constante dispersión. Si uno vive solo en el presente corre el riesgo de desaparecer con él sostiene Juan Goytisoro. Junto al olvido de lo transitorio se alza un espejismo de inmortalidad. Transformada en objeto de consumo la inmortalidad misma se oferta dosificada en grajeas del GNS. Todo es etéreo y volátil como la economía que tutela nuestras vidas. Hija del tiempo y la memoria la poesía de Ramón Cote se sitúa en el polo opuesto de una civilización que se impone glorificar las bondades del aquí y ahora. Gira en la voz dicen los niños, ¿no? En la sección que cierra el libro a procaciones indebidas el autor traza el inventario de sus muertos que es también el recuento de sus muertes. Al hacerlo se apropia de ese amoroso sentimiento de fatalidad compartida que está en la base del pensamiento humanista. Los muertos son para él agentes de una pasión quemante por la vida. Son como las nubes en la noche fieles emisarios del tiempo. Cito Nubes en la noche amores que nunca fueron objetos que perdieron su poder departamento de objetos perdidos que ya nadie reclama. Sin embargo esas nubes indefensas inofensivas son tiempo señal de que la tierra gira y pasa levemente por encima en lo más oscuro del cielo vestido con nuestras camisas blancas. Bueno, pues hasta ahí el texto. Muchas gracias por escucharme y ahora pues le dejamos la palabra que además es a quien le corresponde esta noche a Ramón. muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación a la Casa del Poeta a presentar este libro a ustedes por asistir y bueno me guardo por este texto tan magnífico revelador que me has dicho una cantidad de cosas que no sabía y no por no saberlas no es que sean nuevas sino porque de verdad te has dado unos centros así como una especie de acupuntura poética porque le clavaste las agujas donde tocaba. El tema del tiempo efectivamente es muy importante en mi trabajo la nostalgia la ciudad el espacio también decía algo que me gustó mucho de la parte de la poesía en prosa que siempre la he manejado la he trabajado desde los primeros libros o de hecho desde mi primer libro publicado como a los 22 años siempre he tenido poemas en prosa curiosamente Eduardo le dio una vuelta al argumento en el sentido que yo siempre he considerado que un poema en prosa es la unión entre la razón y la imaginación lo que tú estás diciendo es que soy mucho más poético en la prosa que en la poesía cosa que tienes absolutamente toda la razón voy a leer entonces algunos poemas y de hecho muchos de los que pensaba leer los ha citado Eduardo Congratino de manera para que a su vez complementen las palabras que has dicho quisiera entonces empezar esta noche la lectura con un con algo que citó Eduardo que es el tema de las de las monedas todos y sobre todo y me he vuelto a pasar aquí de hecho todos los días salimos por las mañanas al trabajo a cualquier parte con billetes y volvemos por la noche con monedas de manera que cuando nos quitamos la chaqueta o lo que sea o sacamos los buscamos en los bolsillos que es lo que tenemos nos encontramos con que tenemos una cantidad de monedas diariamente sacamos unas monedas en mi caso pues me imagino que ustedes también van armando como montañitas para que no estén ahí dispersas y entonces yo llego a la casa y me encuentro con una cantidad de montañas de monedas que es esa especie de transacción que tenemos que pasar todos los días por estar viviendo en una ciudad que Eduardo también le dio una lectura muy interesante y la ciudad de los puentes amarillos en Bogotá y pues en muchas partes de Colombia los puentes son son de este color cuando llegas a tu casa por la noche tienes por costumbre buscar esas monedas que se han ido acumulando al fondo de los bolsillos para armar con ellas mínimas torres o altas columnas según el día quien desde la ventana de enfrente te vea podría decir que pareces un mendigo o un vulgar avaro que reúne con codicia sus posesiones aunque este no sea tu caso y aunque a primera vista lo parezca pero esas monedas de distintos tamaños y variadas denominaciones son restos gastados testimonios que entregas y recibes diariamente y sin que tú mismo lo sepas alguien los va anotando en su enorme libro de contabilidad para saber exactamente el precio que pagas por cruzar esa ciudad de los puentes amarillos y precisamente el libro está organizado tal temáticamente tal como también lo comentaba Eduardo con Grantino acerca de la parte urbana la parte de lecturas lo del árbol que lo voy a leer y la parte final de las muertes siguiendo con el tema de la ciudad y les voy a leer un poema que dice ¿cuándo decidí que esta fuera mi ciudad? ¿cuándo decidí que esta fuera mi ciudad? ahora que cae una tormenta en la última semana de septiembre y que la niebla avanza como un ejército sonámbulo desde los cerros borrándolo todo con la intención de someterla al olvido o a la desaparición total al amargo exterminio de la memoria uno se va enamorando con resignación de sus montes y de su milagrosa luz metálica de un martes a mediodía y poco a poco se comprende que su desorden y sus basuras sus escombros en las calles y sus diarias demoliciones se van pareciendo al propio corazón ¿cuánto nos parecemos a las ciudades que amamos y cuánto nos vamos pareciendo a las ciudades que perdimos pero también cuánto nos consuela descubrir en ciertos momentos que el mundo con todas sus ciudades está siempre en el sitio donde estamos nosotros observo desde la ventana del autobús las avenidas inundadas este domingo ausente y funeral y con los zapatos y las medias empapadas pienso en Luis a quien acabo de despedir en el hotel Tequendama y que en pocas horas partirá a su país ya en el inicio de un otoño idéntico a la ciudad que también fuera mía donde a finales de septiembre aún se puede escuchar como un dulce augurio que anticipa en la ufragio el canto de las cigarras escapadas del verano que se esconden entre los árboles del parque de Olavide pero aquí estoy sin sola la vista en medio de lo que a la fuerza y por amor y por costumbre elegí como mío sin más remedio que esperar a que quizás en una calle cualquiera aparezcan súbitamente todas las derrotas por venir y surjan a la vuelta de la esquina todos los milagros aplazados siguiendo con la ciudad quisiera leer este poema que se llama Azotea del Círculo de Bellas Artes como sabrán en Madrid pues un sitio muy emblemático es el Círculo de Bellas Artes y está coronado en el techo por la diosa Minerva hace muchos años muchísimos por no decir cuantos subíamos con un amigo portugués pero de una manera bastante particular a la terraza porque estaba prohibido hoy en día se puede y lo permiten algunos domingos entonces eso está absolutamente prohibido de manera que nos tocaba entrar y hacer unos vericuetos y escondernos y esperar que se fueran los vedeles como si fuéramos como a robar un banco y era simplemente que le hemos venido a ver a la diosa Minerva que estaba en el techo azotea del Círculo de Bellas Artes a Carlos González las once letras de neón de un enorme anuncio de Valentine's lejos de su legendario resplandor que alguna vez tuvieron en esa esquina estratégica de Madrid permanecían apoyadas y en desorden contra el muro de la azotea del Círculo de Bellas Artes como si la estatua de Minerva que allí habitaba jugara en solitario desde las alturas una prolongada partida de Scrabble con esas lápidas melancólicas de la publicidad eso fue lo primero que vimos al llegar a escondidas hasta allí cuando por fin empujamos la última puerta prohibida que nos permitió ver de cerca a la diosa vigilante la ciudad en ese triste otoño de principios de los años 80 con sus techos oscuros y sus repetidos campanarios parecían un pueblón como dijiste con tu acento portugués ahondando la última sílaba mientras un viento frío nos cortaba con sus cuchillos las palabras al aproximarnos con sumo sigilo a Minerva y después de recorrer los pliegues monocortes de su túnica que caían paralelos a sus pies a la manera clásica o hemos extrañados el rumor de miles de abejas que habían hecho su panal en las cuencas de sus ojos vacíos ignorando que esa imagen misteriosa nos perseguiría por años y hasta en sueños como un oráculo que algún día tendríamos que descifrar no sé por qué hasta ahora lo recuerdo ni por qué razón lo había olvidado quizás porque de repente me pregunté qué habrá sido de ti mi amigo el pintor portugués que vivía en la calle Bustamante con quien también una tarde descubrí detrás de un muro un desolado cementerio de trenes donde las locomotoras con sus costras adheridas de carbón no se resignaban a su reclusión obligatoria a su detención definitiva a su cadena perpetua el tiempo tiene su manera particular de hacer que las cosas sean visibles nuevamente para que esta noche de alcohol en la que se agitan las abejas videntes del olvido todo ocupe su lugar y puede escribirte estas palabras que como las letras de un anuncio de neón de un remoto hotel de carretera tardan torpemente en ascenderse una a una igual que la memoria este poema ya para salir un poco de la tanta ciudad de tanta oscuridad es un poco más festivo tropical y se llama futbolistas en la playa y está dedicado a mi hija la menor Alejandra de 12 años fue de esos milagros yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene la poesía es convertir lo efímero en eterno o al menos eso aspira algo que nos sucedió en algún momento dado para que no pase el olvido para eso utilizamos las palabras para que de alguna manera fijarlas en la memoria y sean para siempre presentes esto fue un milagro que nos ocurrió con mi hija de verdad un milagro absoluto en una playa en el Caribe colombiano futbolistas en la playa a esa hora final de la tarde una docena de jóvenes jugaban un partido de fútbol frente a la playa del hotel mientras el sol se hundía cada vez más en el mar sobre la orilla corrían a toda velocidad persiguiendo a gritos el balón y levantando entre sus pies descalzos una multitud de nubes de arena teñidas traspasadas traspasadas por una luz completamente roja como si toda la playa ardiera bajo sus plantas como si se hubiera declarado un incendio en medio de esta orilla al sur del Caribe los jugadores desfiguradas sus sombras sobre las dunas se ignoraban que en ese mismo instante mi hija y yo los mirábamos desde una terraza siendo testigos de esa tarde irrepetible cuando vimos entre las brasas entre los últimos rayos de luz rasante de ese atardecer en la arena de fuego fugaz el momento en el que esta parte del mundo se convirtió en un lugar habitado por una docena de dioses sin camisa que nos señalaban que aquí en la tierra también era posible hallar el paraíso Eduardo citó un poema un poema de amor y me gustaría también leerlo se llama Poema de despedida también situado en Madrid recuerdo que llovía cuando nos despedimos cuando nos dijimos adiós por última vez porque siempre hay una primera vez en la última vez es una ceremonia un tanto triste cuando todo termina porque ya no hay mañana porque todo se detiene y el tiempo traza una línea divisoria entre lo que fue y lo que nunca será recuerdo que llovía cuando nos despedimos cuando nos dijimos adiós a mi izquierda las rejas rigurosas del parque del retiro marcaban a un ritmo funeral y la avenida era tan larga que parecía imposible que no condujera a otro sitio que no fuera sino la propia muerte al subirme la chaqueta de cuero para evitar que las gotas resbalaran por mi nuca descubrí que el carro en el que te fuiste en medio de la tormenta había dejado en el asfalto una huella completamente seca rectangular como si fuera un ataúd era después de todo el único lugar que la lluvia no había podido vencer en toda la ciudad esa será la primera señal de su ausencia me dije mirando desconsolado hacia el pavimento como cuando se observa el dibujo que los forenses trazan con tiza del lugar del crimen pero pensándolo bien intentando ver las cosas de otro modo ese rectángulo seco también podría contenir una señal contraria algo así como la estrecha playa que le espera al náufrago era me repetí al menos un punto de partida una frágil certeza que no alcanzaba a ser una revelación pero si un leve indicio que se abría paso a paso entre los espejismos de la niebla ya entonces la calle tenía hacia el fondo la suave curvatura del mundo y hacia allí me fui caminando dejando atrás ese ataúd en el asfalto esas rejas funerales ese que fue mi pasado recuerdo que llovía cuando nos despedimos cuando nos dijimos adiós por última vez porque siempre hay una primera vez en la última vez este poema se llama Templo Portátil está dedicado a un gran poeta mexicano que todos creemos Fabio Borábito y de alguna manera es una situación que todos vivimos o hemos vivido y es cuando nos vamos de la casa salimos por unos días en este caso lo vuelto a vivir últimamente y vamos a un hotel y uno pues está en un sitio ajeno no sabe qué hacer dónde ponerse pero finalmente cuando uno tiene un libro y una lámpara y una mesa el mundo como que de alguna manera como que vuelve a encontrar su eje este poema precisamente trata de este tema Templo Portátil si quieres hacer tuya cualquier esquina acerca la ventana más próxima un asiento para detener el desorden de las horas si ya escogiste ese preciso lugar de la casa donde habitas entonces enciende una vieja lámpara que ilumine el perímetro de tu nuevo territorio de esa manera no será necesario que disimules tu condición errante cambiando los muebles de sitio o llenando las mesas con fotos familiares pronto descubrirás la necesidad de estar allí inmóvil rodeado de fugacidad y permanencia en tu península con tu faro solitario sea cual sea el lugar donde te encuentres sabrás que cada noche tienes una cita en ese reducido espacio que amplía sus fronteras no habrá palacio que lo iguale ni monumento de mármol que lo imite este será tu palacio y tu monumento pasarás las semanas sucesivas sabiendo que ya cuentas para el resto de tu vida con un lugar que solo a ti te pertenece basta elegir una esquina cualquiera una mínima ventana un asiento y una vieja lámpara para que viajes por el mundo y puedas repetir tu ritual nocturno en tu templo portátil acompañado por tus dioses domésticos así nunca te sentirás extraño en ninguna parte de la tierra Eduardo hablaba de los poemas en prosa y quiero entonces leer estos son cuatro poemas muy breves y antes de leerlos me gustaría decir que hacen alusión a una a una historia que nos pasó hace muchos años con mi primera hija con María Antonia y hoy tiene 15 en ese momento debía tener como dos o tres años y en las vacaciones nos íbamos a un lugar tres, cuatro horas de Bogotá se llama Tierra Caliente y en el valle que era un valle así muy plano muy bonito con río al lado atravesaban al final de la tarde unas garzas y iban a parar e iban a parar a un árbol con lo que se llama el garcero entonces era muy bonito ir después de estar todo el día en la piscina que se ya de vacaciones ir caminando hasta este árbol y ver cómo todas las garzas iban llegando a una hora que era el final de la tarde cinco y media seis de la tarde a medida que uno veía y veía la garza despistada y pronto veía esa formación en flecha de muchas garzas daban unas vueltas alrededor del árbol escogían una rama y caían y ya hacían un ruido como de plico como de clac 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 y entonces era de verdad muy bonito verlos si uno se movía de pronto volvía al árbol se quedaba vacío con estas garzas las garzas daban una vuelta en el aire y volvían a caer esto es un poco lo que quiero decir en o describir en este en estos poemas que se llama árbol en cuatro tiempos y el primero es como el viaje y las garzas hacia el árbol se llama el árbol del deseo cruzan cruzan por encima ligerísimas borladoras y mi hija no sabe si esas bandadas de garzas son flechas disparadas desde una batalla remota o una extraviada promesa de ángel pero la señala una a una y la despide después de recorrer todo el valle y anunciar como emisarios el final del día a cierta distancia de su destino aminorran su marcha se demoran en el aire en espera de otras bandadas rezagadas giran alrededor del árbol hospitalario y planeando eligen como si se tratase de un cortejo su rama reunidas en blancura incapaces de contener por más tiempo su impulso en su desordenado descenso dibujan aleteando el revés de un árbol inmenso delante del árbol verdadero un árbol tan desbordante como su propio espejismo en plena conclusión de plumajes ya cayendo son en el aire el árbol que traían desde lejos palpitante antes de cantar victoria entre las hojas el árbol musical ahora es cuando empiezan el clac clac un canto sacude cada rama manchas blancas aturden la calma del atardecer como tijeras sus picos van cortando el calor acumulado del día de un extremo a otro se celebran los encuentros y corre por el valle una brisa sonora como si alguien sacudiera un bosque de bambúes ya canta el árbol de las garzas como un campanario de manera su algarabí incendia la primera estrella y las chicharras se contagian de azufre hasta el final de la noche el árbol de la pérdida por solitaria en la última rama en la más alta de todas una garza domina y es soberbia así lo proclama la doble curvatura de su cuello vigilante de su ejército al menor ruido al detectar cualquier intruso el árbol en estampida se muda con urgencia al aire y se desgrega toda jerarquía por todo el valle se escucha una blanca detonación bajo el cielo como una ventana muda hecha a pedazos como una escafandra explotando bajo el agua dominado el desconcierto inicial en un consenso misterioso una parte de las garzas vuela hacia la izquierda y la otra se dirige en dirección contraria rodeando el árbol en el silencio de su círculo sagrado y blanco se cruzan sucesivas se entrelazan y repiten a ráfagas una y otra vez otro árbol ese que nunca es suficiente ese que se fuga de los ojos ese que cantan todas las pabulas y el cuarto el sueño del árbol abrió los ojos el árbol el árbol apartado que nunca esperó ningún reconocimiento y en lugar de tímidas flores en sus ramas viogarsas culminantes delgadísimas como doncellas sonámbulas después al cerrar los párpados su sueño transcurrió en el centro de un jardín escuchando el canto de una fuente viendo girar reflejos blancos en el agua y árbol en cuatro tiempos tiene un porque no hay cuarto ni sin quinto tiene un poema adicional que es lo escribí muchos años después cuando volvimos a esta finca que se alquilábamos y habían cortado el árbol ya no había nada que hacer ya no había garzas ya no había picos nada que se alquilábamos y Gracias.